¿Qué es la policía capitalina? Los hechos que le costaron la vida a Eduardo, N., de 20 años de edad, ocurrieron en la colonia 8 de agosto, de la alcaldía Álvaro Obregón, al filo de las 2 de la tarde horas. ¿Qué es la policía capitalina? Las policías mortales, una en el costado derecho y otra en la cabeza, de inmediato, por su frecuencia de radiocomunicación solicitó el arribo de una ambulancia. Al ver eso, quien fuera víctima del robo emprendió la huida con rumbo a una unidad habitacional a pocas calles del lugar del robo, lo que fue captado por las cámaras del centro de comando C-2 Poniente. Para médicos tardaron apenas unos minutos en llegar al lugar, pero ya nada pudieron hacer por salvarle la vida, pues las dos heridas que recibió le cortaron la existencia en cuestión de minutos. Al lugar llegó la esposa de Laura Oxiso, quien lo reconoció plenamente y pese a que ella señaló que se dedicaba al oficio de pintor, las autoridades encontraron en 2017, había sido asegurado por el delito de robo a un conductor con violencia. Policía asesinan a sobreviviente de atentado en Plaza Garibaldi y peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, arribaron para iniciar con las indagatorias y recabar los primeros indicios, entre ellos varios elementos balísticos y una pistola tipo escuadra calibre 25 milímetros con dos cartuchos útiles. 3. Tras concluir con las diligencias, peritos trasladaron el cadáver al anfiteatro de la Coordinación Territorial AOB-3 para las pruebas de rigor y posteriormente entregar el cuerpo a sus familiares. Punto. Advertencia, se recomienda discreción por la sensibilidad de las imágenes CDMX marca CDMX sigue en análisis. Policías se enfrentan comerciantes triquis y trabajadores de la Cuauhtémoc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!